saludos a todos mis seguidores nombre es Héctor Rosario bienvenidos a mi canal de youtube en esta ocasión estaremos realizando un recorrido por varias páginas para crear un juego interactivo siempre basándonos en el programa nacional de inducción para el profesorado de nuevo ingreso en su año 2022 2023 aquí en el módulo número 2 sobre gestión curricular el tema 4 específicamente tenemos aquí que como pueden ver diseñar un juego interactivo una caricatura sobre donde se evidencian los componentes del diseño curricular si nos vamos al contexto de los juegos interactivos esto deben ser juegos sencillos donde exista una interacción ya sea con la máquina en computador o otro usuario o compañeros entonces estos mismos incluyen nos dan una gama de herramientas donde podemos crear diferentes juegos como esta educaplay genial de caricatura en pixton rompecabezas opus es importante estos juegos interactivos son importantes para mediar mediar las mencionadas nociones para la resolución del problema el aprendizaje las habilidades cognitivas también motoras y también aumenta la creatividad en el estudiante estos algunos beneficios que traen estos juegos interactivos es la mejora de la capacidad de la de la respuesta fomenta el trabajo en equipo también estimula la creatividad como ya le venía ya mencionando la atención y la memoria visual y auditiva también se podría decir también mejora la estrategia y el liderazgo y también es es un punto muy importante que enseña también favorece el aprendizaje de los idiomas y un punto bien clave que favorece también el pensamiento crítico en los estudiantes un punto muy importante a la hora de realizar estos o crear estos juegos interactivos conocer los estudiantes las características y la diversidad dentro del aula para que esto para que al momento de crear estos estos juegos interactivos no excluya ningún estudiante sino que sea un juego inclusivo el video del día de hoy más que realizar un juego interactivo en alguna de estas herramientas es brindarle varios tipos de herramientas o páginas donde usted con solamente hacer la la solución pueda tener una gama amplia de de diseños de juegos educativos estaremos recorriendo por varias páginas como es la página de World War EducaPlay que es la más mencionada está también TeamPlanet y también Puzzlet y está una página muy importante que es Cerebrity cada una de estas páginas depende del grado o edad donde donde se encuentre el niño y que usted tenga varias opciones a la hora de crear este tipo de juego interactivo otro punto importante a la hora de crear un juego interactivo es que usted tenga una planificación no es obligatorio pero en ello si ya usted está dando un contenido aquí usted puede realizar este juego basándose en ese contenido ya que este juego va a servir para alcanzar un indicador un indicador de logo o que ayude para el alcance de las diferentes competencias que ya usted ha planteado en su planificación la consigna está bastante clara dice que aquí el producto debe tener el nombre del diseñador o sea la persona quien hace el juego también se trabajan los componentes del diseño por eso les decía que deben de trabajar con su planificación al momento de diseñar el producto deberán elegir el nivel educativo para el cual fue formado por ejemplo es del nivel primario debe de adaptar su juego al nivel primario si es para el nivel inicial debe de adaptar su juego para el nivel inicial y la edad también de cada uno de estos creo que esta parte de la consigna está bastante clara ya que se ha trabajado que debe subir el enlace del juego en un formato pdf a la plataforma como ya le decía el juego debe de estar acorde al nivel y grado debe de ser un juego manejable de fácil acceso un juego interactivo como su nombre lo indica y que se evidencien los componentes curriculares que ya estos se van a evidenciar de manera de manera no explícita porque para eso usted usará un diseño curricular o la planificación del día en este primer punto estaremos navegando por una página que para mí es la favorita o mi favorita en este caso que será World War simplemente debe de registrarte como en todas las páginas para poder acceder a toda la gama de juegos que nos brinda World War ahora estoy registrado voy a iniciar sección como pueden ver yo inicié sección yo estaba haciendo un juego de prueba lo pueden ver aquí que dicen los frutos ahora para crear un juego se va aquí donde dice crear actividad hay mis características actividades los resultados me voy a crear actividad crear actividad queda una gama muy alta de juegos muchos juegos interactivos todos y las facilidades que tiene esta página que no es una página paga o sea que es libre usarla y fácilmente copia el link y se puede ver todo es público entonces a la hora de publicar ese juego no tendrá ninguna dificultad aquí dice une lo correspondiente abre la caja cuestionario calta la sal hay mucho pero muchas opciones me gusta mucho la de los topos y en esta ocasión esa es la de los topos aplata los topos vamos a usar la primera opción vamos a hacer un pequeño juego donde vamos a entrelazar la palabra con la imagen eso dependiendo del grado eso es para el cuarto grado un juego de fácil acceso que se podrá manejar excelentemente para eso debemos de asignarle un título al juego en este caso estaremos trabajando las plantas en este otro punto vamos a realizar la instrucción aquí relaciona las plantas con la imagen de la segunda columna un punto importante es que debemos de elegir de elegir el nivel podemos poner cuarto grado nivel nivel aquí como pueden ver yo puse las instrucciones este juego es para el cuarto grado el nivel primario ya yo identifique el grado y el nivel para el cual es el juego las instrucciones relaciona las plantas con la imagen de la segunda columna está creado por bien por Héctor Rosario entonces ahí ya yo estoy cumpliendo con parte de la consigna eso deben de buscar la forma de que se identifique quien creó y para que nivel es este punto una de las estrategias que se utilizará aquí es la interpretación de la imagen usaremos esta propuesta didáctica donde estaremos relacionando alguna de estas plantas aquí ya yo tengo los puntos que voy a tratar en la relación caoba la palma real y la rosa de vallayú que son plantas endémicas que neutralizan también podemos agregar otro elemento como es de prueba lo dejaremos hasta ahí aquí ahora vamos a subir las imágenes como ya tengo todo planificado y descargué previamente las imágenes usted puede buscar su imagen aquí pero ya yo la tengo descargada me voy donde tengo ya mis imágenes descargadas en mi computador ok y así hago sucesivamente con las otras dos imágenes ok ya entonces ya tengo las palabras y aquí tengo las imágenes para que se relacione una columna con la otra me voy a listo y así quedaría este juego me voy a iniciar este juego es para cuanto mira como dice las una las correspondencia plantas este es un juego para cuarto grado del nivel primario relaciona las plantas con la imagen de la segunda columna creado por Héctor Rosario le doy y voy relacionando la rosa de Vaya Ibe va con esta voy y me da un tiempo como pueden ver aquí aquí está la página puede cambiar de tamaño en la grande la cosa vaya ahí va aquí la palma real va con esta y la cago aquí envío mi respuesta he perdido vamos a rectificar aquí en este punto debo de que coincidan una con la otra por ejemplo la caoba debo de colocar la caoba aquí la palma real que coincida con la palma real la rosa de Vaya Ibe con la rosa de Vaya Ibe ok ahora sí listo entonces automáticamente ellos la distribuyen para que no sepan cuál y cuál entonces voy si la palma real la ubico en la palma real la caoba la ubico en la caoba y la rosa de Vaya Ibe en Vaya Ibe y perfecto muy bien el enlace de esta página estarán en la descripción del video para que puedan hacer sus actividades aquí como le dije tiene una gama amplia de actividades no solamente esta que son mucho más interactivas otra opción sería esta de de Winsor Planet esta de Winsor Planet para los más pequeñines pueden hacer puzzle o rompecabezas poniendo por ejemplo un nombre los animales que sea público pueda crear aquí puedo seleccionar la foto por ejemplo yo trabajaré los animales de granja de granja de carros más pequeñines lo puedo poner fácil de cuántas piezas ponerlo fácil de 10 de 10 no de piezas la forma de las piezas voy a dejarlo aquí porque sea más pequeño en forma de cuadro voy a seleccionar el archivo yo tengo predescargado aquí los animales la imagen la rotada de etiqueta pondré mi nombre aquí le cambié el nombre nivel inicial Héctor Rosario para que se evidencie la persona y el nivel en que se va a hacer esto lo puse fácil las etiquetas puedo poner animales animales y traballo etc. Eso es opcional y vamos a crear como pueden ver aquí se creyó mejor pecado eso simplemente sería ir pegando aquí ir dividiendo la pieza para saber lo pueden poner más fácil porque para el nivel inicial hasta de de 5 pesos o menos ya solo lo deciden ustedes perfecto simplemente esto sería para tener el vínculo para tener el vínculo le voy a compartir le voy a llamar copio mi vínculo la copiado lo pego en un lo compré lo convierte en pdf y ya está ahí está todo listo igual también con la misma aplicación de WorldWare a la hora de yo enviar mi actividad ya creada le da la opción de que puede compartirla vamos a entrar esto no es importante esto puede ser compartida es que hay que compartir que sea publicado ya está privado o puede a la hora de compartirlo copiar y enviar esto la configuración privado ok ahí lo puede publicar copiar y pega ese ese enlace y la persona ya con el enlace puede ver el juego dejaré varias opciones en la caja de comentarios en la descripción perdón como es esta de fácil está la de educaplay que es la más recomendada y también la de cerebro dependiendo del grado cuando se encuentra el niño ya estos son un poco más complejos espero que les haya gustado nos vemos en la próxima un poco que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima pasen buenos que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima